¿Sueñas con ser una presentadora reconocida internacionalmente? Es algo nuevo, es un reto para mí. Mi experiencia fue increíble, genial. Estuve en los mejores desfiles de moda en la ciudad de Madrid, en España. Yo vine a Miami para Latin Angels. Gracias, la he pasado, genial. ¿Te quedó pequeña tu ciudad y país? ¿Te gustaría empezar una carrera que te llevará a conocer los lugares más emblemáticos del mundo? Latin Angels fue mi escuela, fue donde comencé mi carrera, en la conducción. Yo estuve entre esas chicas que llamaron, me encantó la experiencia. Estoy en Miami, con ustedes, con Latin Angels, acá haciendo este servicio, este shooting. Latin Angels me enseñó bastante, me enseñó a perder el mío a las cámaras. Todos esos momentos son los que más recuerdo y los que más llevo, como que me dieron felicidad y me dieron alegría en el momento que me sucedieron. Descubre las 10 habilidades de las mejores top models presentadoras del mundo hispano. Soy Miguel Sierra Alta, creador y presidente de Latin Angels. Por más de 10 años he conocido cientos de presentadoras, modelos y actrices que han formado parte de nuestro programa. Y vengo a mostrarte las fórmulas de las más exitosas. Acompaña a Guillermo Navarrete. Incluso si llevas la mejor alimentación, incluso si llevas la mejor de la vida con ejercicio, etc. Menos de 7 horas de sueño, antes del día en el que vas a grabar, te puedes destrozar por completo de la felicidad, de la salud y de todo lo que necesitas para que tu vida dentro del mundo del espectáculo sea increíble. ¿Por qué yo dejaría de comer algo que me gusta? Sientes tensión porque tu cuerpo dice, estás en peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que quizás esas personas, puede ser el camarógrafo, puede ser alguna persona que está acá, esas personas quizás puedan decir algo que tú te estás diciendo a ti misma. ¿Tienes a ver hacia afuera, a compararte, a sentirte menos o a sentirte más? Solamente tienes que recordarte de una, una sola cosa. Crear confianza. Confianza en ti, confianza en lo que tú eres. Confianza en que estás preparada para tomar esta oportunidad. Confianza, demuéstrale a la persona que está de frente a ti que tú eres la persona correcta. Y generar confianza es la línea más corta de obtener lo que tú quieres en la vida. Tú obtienes las cosas en la vida según el nivel de confianza que tienen en ti. Patricia Cardona. Una historia que empezó hace 10 años y que hoy me siento feliz de poderme sentar aquí y contarles cómo fue ese primer casting porque me encantaría empezar desde ese momento. Porque no solo fue el primer casting para Latin Angels, sino que fue el primer casting de mi vida. Y aunque no tenía nervios, yo creo que no tenía nervios porque no sabía a qué me iba a enfrentar. O sea, yo como que fui, es un casting, pero en realidad no sabía qué era un casting. Pero para lograr ser un eficiente speaker se necesitan ingredientes fundamentales. Los conocimientos de las herramientas de apoyo. Hoy en día, más que nadie, es importante saber cómo se debe iluminar de manera propia, cómo colocar un buen micrófono, cómo saber que hay espacios que generan más profundidad que otras. Eso es muy importante conocerlo y sobre todo manipularlo de manera muy efectiva. Por eso es muy importante tener en cuenta estas herramientas que te digo hoy. Leticia Fabiani. En un closet no te puede faltar los típicos básicos en tonos blancos, negros o nude. En este caso, tenemos un look con pantalón negro, un top nude y una chaqueta de ecuarina que al colocarla termina siendo un accesorio que te suma personalidad. Intenta que este accesorio o prenda vayan muy de la mano de tu estilo propio y así le vas a poner un toque muy personal al look con el cual te vas a presentar. Juan Pablo Restrepo. Nuestros números van a mejorar. Hay que seguir los números, hay que plantearse metas específicas pero alcanzables. También hay que prepararse, por si acaso, hay reacciones que no son las que buscamos, cambiar el plan, pero siempre pensando en repetir la información y seguir un plan. Ahora, con base en toda esta información que les hemos presentado, ya saben cómo mercadearse. Cuando fijas tu mirada en un punto, logras transmitir seguridad. Créetela, sé tú, ríete, juega, baila, crea momentos memorables. No se trata de ser perfecta, la perfección no existe. Siéntete cómoda contigo misma y saca lo mejor de ti. Nosotros nos hemos dado cuenta con las Latin Angels y en algunos de los procesos de casting que hay modelos que vienen demasiado tímidas y no entendemos por qué la timides cuando son mujeres demasiado bellas. A veces la belleza no es sinónimo de seguridad. Levántate de esa silla y hazlo conmigo. A los lados. Ahora vamos atrás. Cuando respiramos es entender que estamos recibiendo vida, recibiendo amor, recibiendo paz y alegría. Porque con estos ingredientes podemos calmarnos, mantener la calma y además podemos conectarnos con nuestra alma que es de donde viene la esencia que ustedes van a proyectar y que las va a hacer invencibles. Y Andrés Cabrera. Error número uno que muchas mujeres hacen allá afuera es que arrastran de esta forma. De esta forma estamos molestando la piel y no queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es tratarla con cuidado en forma circular. Como pueden ver en el otro lado de Gaby, tenemos el ojo ya hecho para que sepan qué es lo importante que debemos resaltar. En este caso queremos enfocarnos en la piel. Este Latin Angels Master Painting está pensado para formarte como presentadora de televisión para que aprendas lo necesario, imprescindible y esencial en este mundo del espectáculo. Y Andrés Cabrera. Master Training de Latin Angels. ¡Te esperamos!